¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Tristes Navidades de los dos carnales Espero eso les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno, esta canción está más o menos de tocar, no está ni tan complicada ni tan sencilla No está normal, está medio regular Ok, para esta canción ocupamos como tonos sostenidos, ocupamos tono de Sol sostenido Ocupamos un Do sostenido Un La sostenido menor Un Re sostenido 7 También ocupamos por ahí un Fa sostenido Un Fa Ok, también ocupamos un Sol sostenido 7 Seguían los únicos tonos que ocupamos para tocar esta canción Si eres más avanzado puedes adelantar el video al tiempo que está apareciendo aquí en pantalla Porque primeramente acerco mi cámara y te muestro lo que sería cada posición de tono para los principiantes Así que acerco mi cámara Y muy bien, aquí la tengo Vamos a leer rápidamente con lo que sería el tono del Sol sostenido Posición, índice acá en el cuarto traste, en la segunda y primer cuerda De esta manera Que aquí se movió la cámara un poquito, una disculpa Ok, ahí está, luego el medio, quinto traste, tercera cuerda Y luego el anular en el sexto traste, en la cuarta cuerda Y tocamos aquí el tono del Sol sostenido desde la cuarta cuerda hasta la primera Ok, pasamos al siguiente tono, tono del Do sostenido Posición, índice, tercer traste, cuarta cuerda Luego el medio, cuarto traste, quinta cuerda Y el meñique en el sexto, tercera cuerda Y tocamos aquí el tono del Do sostenido, quinta, cuarta y tercera Do sostenido Pasamos al La sostenido menor Posición, índice, sexto traste, tercera, segunda y primer cuerda Y luego el anular en el octavo traste, cuarta cuerda Tocamos aquí La sostenido menor, cuarta, tercera, segunda, primera Pasamos al Re sostenido siete Posición, índice, cuarto traste, segunda cuerda Luego el medio, quinto traste, cuarta cuerda Anular en el sexto, quinta cuerda Y el meñique, sexto, tercera cuerda Y tocamos aquí el tono del Re sostenido siete Desde la quinta cuerda hasta la segunda Ok, pasamos al siguiente tono Tono de... a ver, ¿cuál te doy? ¿Cuál te doy el señor? Tono de este de acá, el Fa sostenido una vez Posición, índice, segundo traste, segunda y primer cuerda Luego el medio, tercer traste, tercera cuerda Y luego el anular en el cuarto traste, en la cuarta cuerda Y tocamos aquí el tono del Fa sostenido Desde la cuarta cuerda hasta la primera Fa sostenido Para tocar el tono del Fa, está bien sencillito Mira, pon, acomoda otra vez la posición del Fa sostenido Que acomodala, te espero un poquito de tiempo aquí Y ok, creo que pues ya, ¿no? Ok, Fa sostenido aquí está También lo que pongo es tono del Fa No la despegues La misma posición se va a recorrer para allá Que para acá, para la parte del clavijero Un traste para allá todos los dedos Ok, y aquí es el tono del Fa Y ahí tienes lo que será ya el tono del Fa sostenido Ok, Fa sostenido, perdón Fa sostenido y acá está Fa Ok, y pasamos al último tono Tono de Sol sostenido 7 Posición, índice, cuarto traste Hacemos aquí desde la cuarta cuerda hasta la primera Y luego con el medio en el quinto traste Tercer cuerda Y tocamos aquí el tono del Sol sostenido Desde la cuarta cuerda hasta la primera Ahí está Sol sostenido Ahí tenemos como pudiste ver lo que sería ya cada posición de tono Igual, cualquier duda me la pueden dejar aquí en la caja de los comentarios Y con gusto puedo responder lo que sería su duda Por eso no hay ningún problema Y bueno, de aquí que sigue De aquí pasamos a lo siguiente Lo cual sería pues el rasgueo de la canción También el rasgueo está bien sencillo No sé, algo así que digas tú Como pues que complicado de tocar Y no entiendo esto Y no entiendo el otro, ¿no? Pero igual, cualquier duda me la pueden dejar aquí en la caja de los comentarios Ok, muy bien El rasgueo de esta canción es el siguiente Ahí te va Para hablar de Navidad Ok, en Sol sostenido hacemos cuarta abajo Levantamos anular Quinta, dos, abajo Ok, así En dos sostenido quinta abajo Levantas medio, sexta, dos, abajo Ok En la sostenido menor Cuarta abajo Levantas anular Quinta, dos, abajo Ok En re sostenido siete Quinta abajo Levantas anular Sexta, dos, abajo Ok En fa sostenido Cuarta abajo Levantas anular Quinta, dos, abajo Ok En tono de fa igual Cuarta abajo, levantas anular Quinta, dos, abajo Ok Y en sol, sostenido, siete Nada más era como que Arriba, abajo Pam, pam Y de aquí Ok, pero bueno Ahí siendo que se le haya cada posición de tono Igual cualquiera me la pueden dejar aquí El rasgueo en cada tono, perdón Y bueno, cualquiera me la pueden dejar aquí En la caja de los comentarios Y con gusto puedo responder Su duda, ¿no? Por eso no hay ningún problema Y bueno, ¿de qué sigue? De aquí alejo Mi cámara para poder seguir continuando Con este video, ¿no? Muy bien, bueno aquí ya tengo Mi cámara alejada para poder seguir Continuando con este video y pasar ya Rápidamente lo que serían pues los versos de la Canción, mira El primer verso de la canción Y el segundo verso de la canción llevan exactamente Una misma secuencia, ¿no? Así que Te lo aclaro una vez, si ya te pones El primer verso, el segundo verso También ya no tienes, ¿no? Es lo mismo Comienzan a cruzar de la siguiente manera En Sol sostenido, va Para hablar de la vida De Sol sostenido Do sostenido La sostenido Menor Y Re sostenido 7 Sol sostenido Re sostenido 7 Y Sol sostenido Esta es la secuencia Esta es la secuencia, sí, ya sé que está más o menos larga la secuencia Que posiblemente se revolve No se preocupen, ahorita lo voy a tocar con la Con la guitarra poco a poco Para que puedan ver cómo va sonando, ¿no? La canción La toco para que puedan ver cómo va sonando Y les voy diciendo el cambio de tono La canción comienza en el tono de Sol sostenido Así Sol sostenido Do sostenido La sostenido menor Y Re 7 Y Sol sostenido Sorpresas Sol sostenido Luego de aquí, Re sostenido 7 Sostenido Re sostenido 7 Y Sol sostenido Y ahí tienes lo que fue el primer verso de la canción Lo vuelvo a tocar para que puedas volver a ver cómo quedó Va, el primer verso suena así, ahí te va Sol sostenido Do sostenido La sostenido menor Re sostenido 7 Sol sostenido sorpresas Luego Re sostenido 7 Sol sostenido Re sostenido 7 Y Sol sostenido pobreza Y Sol sostenido mayor, ¿no? Que ahí tienes lo que fue el primer verso de la canción De aquí pasamos al segundo verso de la canción Y exactamente la misma secuencia El segundo verso es igual, ¿ok? Ahí te va el segundo verso Ok, ahí te va Sostenido Do sostenido La sostenido menor Re sostenido 7 Sol sostenido al jale ¿Ok? Sol sostenido Re sostenido 7 Y Sol sostenido Y ahí tenemos lo que fue el primer verso de la canción Junto con el segundo verso de la canción Ahí tenemos todos Mira Toco el primer verso de la canción para que puedas ver cómo quedó Paro y luego apago el segundo verso de la canción Te voy diciendo los cambios de tono Primer verso quedó así Sol sostenido Do sostenido Do sostenido La sostenido menor Re sostenido 7 Sol sostenido Sorpresas ¿Ok? Sol sostenido Re sostenido 7 Y Sol sostenido Y Sol sostenido Culpa Dios De aquella pobreza Ahí está el Sol sostenido Caes ahí De aquí Pasamos al segundo verso de la canción Es la misma secuencia ¿Ok? Segundo verso Sol sostenido Todo sostenido La sostenido menor Re sostenido 7 Sol sostenido Alejale Alejale Sol sostenido Re sostenido 7 Y Sol sostenido por la madrugada Y Sol sostenido 7 Ahí estamos ya Ok déjenme echar aquí unas cosas que tengo aquí apuntadas yo Y bueno ¿De aquí qué sigue? Ok De aquí pasamos ya a lo que serían las partes del coro Mira Primer parte del coro Y la segunda parte del coro Van iguales Luego de aquí nos encontramos con Sí, con un ligero cambio Pero pues igual está sencillito el cambio Ok Para pasar a la parte del coro Vamos a hacer un Sol sostenido 7 Que así Ahí te va Sol sostenido 7 Y cada diciembre tocaba quedarme esperando un regalo Ok, sí pudiste ver Sol sostenido 7 Y ahora sí parte del coro Y cada diciembre tocaba quedarme esperando un regalo Y Re sostenido 7 Sol sostenido Fa sostenido Y Fa Ok ¿Viste cómo quedó? Ok Va Primer parte del coro Vamos a hacer Antes de que haya la parte del coro Hacemos un Sol sostenido Ahí te va Lo toco un poquito de esto Sol sostenido 7 Sol sostenido 7 Y así parte del coro Ok, parte del coro Y cada diciembre Do sostenido Tocaba Esperar un regalo Re sostenido 7 Sol sostenido Fa sostenido Y fa Y así parte del coro Y fa Y así parte del coro Ok, parte del coro Quito, como esto con la guitarra Y queda de la siguiente manera Ahí te va Do sostenido Re sostenido 7 Sol sostenido Fa sostenido Y fa Junto a mis hermanos Y fa Y de aquí repetimos la misma secuencia Para la segunda parte del coro Otra vez el do sostenido Do sostenido Re sostenido 7 Sol sostenido Fa sostenido Y fa Llorando Y fa Luego de aquí Ya nada más tocamos Do sostenido Y re sostenido 7 Es lo que le sigue Do sostenido Re sostenido 7 Y entremedia la canción Y ahí tienes la canción completa Ok, no está complicado O está sencillo Nada más consta pues De recordar un poco No hace un poco de memoria Toco otra vez Para que pueda ver Cómo quedó Primera parte del coro Y luego segunda parte del coro Ok, recuerda Para pasar a la primera parte del coro Haces lo que sería El sol sostenido 7 Es una preparación Y ahora sí de ahí Vamos rápido a la parte del coro Ok, ahí te va Sol sostenido Sol sostenido 7 Primera parte del coro Do sostenido Re sostenido 7 Sol sostenido Fa sostenido Y fa Mis hermanos Y fa Ahí está Primer parte del coro De aquí segunda parte del coro Do sostenido Re sostenido 7 Sol sostenido Fa sostenido Y fa Yo estoy llorando Y fa Luego do sostenido Do sostenido Re sostenido 7 Intermedio Aquí tienes la canción completa, ¿no? Nada más consta de que le agarres bien el rollo de la canción Y que pues le entiendas No se agarra el rollo y entenderle, ¿no? Ahí tienes la canción completa Espero que te haya gustado este video Si fue así, por favor, no olvides dejar tu like Suscríbete al canal y picar la campanita para más videos La canción acaba en el tono del sol sostenido Y ahí tienes la canción completa Si el video te gustó, te fue útil Por favor, no olvides dejar tu like Suscríbete al canal y picar la campanita para más videos Aquí abajo te dejo mi Instagram Para que me sigan también por allá Los que gusten, yo me despido Y nos vemos mañana en un siguiente tutorial Saludos y gracias ¡Adiós! 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 ¡Adiós!